Si me hablas de dolor no me digas nada, no tengo ganas de escuchar malas palabras. Tengo el corazón perdido en la tormenta de las ganas, no me digas amor que no me amas. Intenta explicarme todo pero con un beso, ya sé que tú no quieres nada pero solamente eso. Te pido un deseo, no me digas con malas palabras que te vas a ir y luego se pierde el corazón entre papeles escribiendo poesías que nunca verás la luz del sol y no te miento cuando digo que por ti todo lo que siento es un amor puro y libre un amor que vuela como el viento. No me digas que te vas a ir, no quiero escucharlo. No me digas que no me amas, eso a mí me está matando, dime qué piensas en mí. No me des malas palabras que se me van las ganas de vivir, dime que me quieres un poquito solamente el recuerdo de aquello que ya fuimos, dime que me quieres un poquito y que guardarás el recuerdo en este corazoncito, dime, dime que me olvida, dime todo lo que quieras pero no me digas que ya no me amas y es que se me quitan las ganas de vivir y de reír y de soñar y de querer seguir, no me digas nada, si te vas, no me digas nada. Gracias.